...y vemos los ríos, inclusive acá, ¿no? Hacemos seguimientos, revisamos el programa, identificamos los soportes para mejorar el sistema de mejor comprensión. Dentro de esta implementación, especialmente cuando se aprueben auditores, vemos las competencias que se tienen que tener en cuenta. Aquí las actividades. Ahora, si me impulemos, ¿qué ciclo estamos aplicando acá? ¿De? ¿De él, no? Bueno, criterios de coincidimiento, importarán, se resulta todo en la crisis. ¿Y cada cuánto tiempo se puede hacer una victoria? Dependiendo, puede ser el año o cada seis meses. Dependiendo de las necesidades del cliente. O diríamos de la empresa también. Calificación de los auditores. Deslínea, administrar el sistema de gestión, saber técnico de auditoría. A ver, participaría en un alcanté de obras de auditoría también. Pasar el examen, una recalificación, una idea de gestión. Y todavía en esta parte que dice acá, debe estar acorde con el mensaje. Debería planificarlo, vería complicando y en los trabajos, debe acercarse a la coordinación con el auditor líder, como se dice. Bueno, aquí viene la experiencia. Entonces, cuando se inicia la auditoría, determinamos objetivos y alcancen los criterios. Determina la conformidad del sistema de gestión de los habitantes. El valor de la capacidad del sistema de gestión para asegurarse de los registros y reglamentarios y contactuales. El valor de la eficacia del sistema de gestión para lograr los objetivos específicos. Y, de repente, hay una mejora parte del sistema de gestión. Dentro de los documentos, ¿qué alcance tienen? ¿Qué criterios de decreto vamos a aplicar? ¿De repente es una norma internacional? ¿Qué documentos vamos a requerir? ¿En base a qué requisitos de ganas? ¿De repente hay contractual también, no? Dentro de la revisión documentaria, de repente hubieron anteriormente digamos una revisión anterior cuando los chequeaban también, ¿no? O como no también, vemos la información que es adecuada o inadecuada también sin negar comunicar. ¿De repente no hay documentos? ¿Qué sentido tiene la parte documentaria? Hay mucha inconformidad al respecto. Entonces, si es que hay conforme o hay criterios en base a la documentación contiene los puntos de decreto o inadecuada, un plan de teoría contiene objetivos, criterios, todo lo que se hagan. Tratamos el plan de teoría. De tal hora, de tal hora. ¿Ya? Muy bien. Acá nos vemos con números. ¿Qué factores vamos a hacer? ¿En qué tiempo? ¿Qué? La información general de teoría interna. Tenemos este modelo. ¿Qué criterio? ¿Qué criterio? ¿Qué criterio? ¿De repente solamente es de ISO 9001? ¿De repente es 14.000? ¿O la OSO 7.000? Uno. Se pone el nombre del auditor, la auditora existente. ¿Cuál es su objetivo? ¿El alcance? ¿Y qué agentes ponen en consideración? Información general. ¿La fecha? ¿La obra? ¿El lugar? ¿Qué cláusulas de la norma estamos empleando? ¿Qué área o proceso? ¿En base a candidato? ¿Explosión? ¿Y los documentos? ¿Sí? ¿Quién es el auditor responsable? ¿Y los pensarios del área que está sin ahorita? ¿O responsable del jefe de área o jefe de sección, como le llaman algún opinión? ¿Y los documentos? ¿Claras maneras y señales? ¿Se mueran? ¿Se le debe de clasura? ¿Esc. etc. etc. ¿Dentro de la lista de verificación se ve todo lo que dice acá? ¿Soporte de auditoría? ¿Ya hay preguntas que en el momento que se están realizando? ¿No? ¿Deben ser concretos las preguntas? ¿De acuerdo a su propósito y alcance de las auditorías? ¿No? ¿Concién en los documentos? ¿Y la preferencia de decir abierta las preguntas? ¿No? ¿Y la reunión? ¿Simplemente, no? ¿Uno va? Si está, no solamente un representante de la empresa, el comité central, si hacemos la seguridad, al comité paritario, lo hacemos reunir en el salón de reuniones, conjuntamente con los representantes de la empresa. El gerente general tiene que estar ahí. Hacemos ver todos los actividades. Y pedimos apoyo a los jefes de sección o áreas, en los cuales vamos a visitar. Durante la auditoría vamos recabando información. ¿Sí? Durante el trayecto, los cambios de evidencia y otras cosas. Las técnicas de la auditoría pueden, requieren ser efectos habituales, bueno, esto se consiste como para. Reconcripción, investigación de la información, también entre entrevistas, observamos las ideas, regamos momentos, etcétera, etcétera, etcétera. ¿No? Entonces, tomando en cuenta todo esto que buscamos, evidencia. Lo que dicen los papeles, debe estar corroborado en la parte operacional, ¿correcto? Elementos que deben ser habitar a las personas, al proceso, a la recomendación, materiales, equipos, etcétera. El auditor debe hacer todo esto. ¿O no están las condiciones? El auditorio dice siempre, las palabras están asociadas, ¿no? ¿Cómo? ¿Dó? ¿Cuán? ¿Qué? ¿Por qué? ¿Quién? Esto debe ser muy preciso. En la entrevista, ¿cómo hay que decir? ¿Abiertos? El auditorio dice. ¿Cuándo se conduce a auditorías? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? O cara a cara, como dirán algunos también. ¿Por qué? ¿Por qué? Tomar notas en el... O en algunos casos, no tanto notas. Si necesitan llevar notas, se grabaron la nota, pones tu celular, está grabando, ¿está bien? Hasta incluir firme, sin que se dé cuenta. A menos, el minería está permitido, aunque la empresa no apelará, esa... como decís, aporte está del permiso, pero el ministerio sí, te da ese medio para que tú puedas firmar. Actitud de mí, durante el transgüerio, es que no hace el mundo todo lo que dice aquí. Ser detallista y eficiente, evitar aportar el tema, como auditor, que es que se ve más de lo mismo. Tácticas de lo que dice, pero es evitar estas tácticas. Estas tácticas, usualmente cuando en la empresa, esta parte se refiere a la empresa, creen que para la empresa, la auditoría es una pérdida de tiempo. Quieren manejar a los dos con sus auditorios, quieren probar la fortaleza que tanto sabe, de las actividades que le está haciendo. A veces después son muy limitadas, a veces pueden engañar la auditoria. Actitudes que se deben evitar, ser negativo, disipidado, ser crítico. creer en disputas, discutir con otras personas, comparar con otras, un parámetro o ser sarcástico y bonito. Esto se vive en otra silla. Para una correcta evaluación, preguntar, escuchar, observar, pensar, evaluar, y elegir. muy bien, dentro de la generalidad de las dos, se busca la idea inicial. Y dentro de los criterios, estos dos hacen dos hallazgos. y bonito, cuando le damos, o generación de hallazgos de auditoría, tiene que ser conforme, con la conformidad, del trabajo que está aprendiendo a hacer, o por lo mejor, todo lo que dice acá. nos vemos, implica en todo esto. Perpetente, hay un punto débil dentro de la organización. También hay que ver a conocer. Otro, perpetente, no conformidad también. Perpetente, buscamos buenas prácticas, puntos suertes. También encontramos alguna realidad. Y, el término relacionado, depende de la hallazgo. No conformidad es incumplimiento de un requisito. ¿Sí? ¿Correcto? Noten, se aplica la expresión ausencia, con respecto a los requisitos especificados, de una o más, de las características de la calidad. ¿Sí? Vamos a ver, en la reunión de hallazgos. Acá sí, tienen que ponerse de acuerdo el auditor líder con sus ayudantes. ¿Cuál de estos, por orden de prioridad, se tiene que después de un informe? ¿Correcto? ¿Se refiere a eso? Las dos conformidades más comunes, se pierden. Existen documentos obsoletos, antiguos, que no sean actualizados. ¿No? Registros incompletos, regalos de poder incompletos, etcétera, etcétera. Inclusive, cuando requerimos documentos de calibración de equipo, no los tienen. ¿Están mencionando? ¿No? Con formidad. Igual, en la empresa y bolito, en la sala de reuniones, a todos los gerentes, o representantes del trabajo, se los reúnen. Si hay el comité central de seguridad y salud, también se los reúnen. El gerente está de cajón, y se los reúnen. ¿Y se los da a conocer? Bueno, los de los hallazgos se han encontrado. Para posteriormente, alcanzar el informe. ¿Sí? ¿Y qué contiene el informe? Todos. ¿Qué no? Bueno, aquí está lo que no hay que incluirse. ¿Y cómo finaliza? No lo incluía, simplemente. ¿De qué? Bueno, de todas las actividades que te has propuesto, lo has cumplido. Ahora, correcta la lección de la conformidad. Frazas y palabras que no debemos hablar, ni describir, o contemplar en el informe. Violar palabras que no encajan, especialmente en el texto. Cuando lo intenté encontré, el señor dijo que, he observado que, escasas, pues todas las palabras, no deben, piden el informe. O me han dicho, ¿qué? Esta es la solicitud. Para la siguiente, vamos a ver si esta solicitud está bien redactada o no. En el taller, ¿les parece? Y ahorita ve también. Hay que redactar estos. Ejemplos son. ¿Sí? Y se hace a la vez un seguimiento considerado las recomendaciones. No queda bien. La función correctiva siempre debe contemplar. ¿Oje? ¿Para qué? Para que las recomendaciones que uno ha formulado se cristalicen al 100%. ¿Qué bien claro eso? ¿No? Muy bien. Bueno, también tenemos la responsabilidad del auditor asistente. La líder es la persona máxima que ya tiene un nivel de experiencia. Pero también el ayudante o el auditor asistente también tiene sus responsabilidades. También tiene el auditor que debe hacer. Cualidades personales. ¿Para sea vital? ¿Qué es lo que ustedes deben tener en cuenta? ¿Y bolitos? Características no deseadas. ¿Verdad? Ok. Pregunta hasta acá. ¿Verdad?